Gracias por ver el video. Para celebrar, para celebrar, es un buen día. Por nuestros padres, por nuestros hijos, por la luz del toro, porque estamos vivos. Por los momentos compartidos, por poder cantar, por los amigos, siempre dando gracias. Por lo que tenemos y por cada sueño que se realizó. Es un buen día para celebrar, para celebrar. Es un buen día, es un buen día. Para celebrar, para celebrar, es un buen día. Por el regalo de la música y por esa clave que la hace única. Por haber sentido a plenito el amor, por lo que se fueron, por el que llegó. Siempre dando gracias por lo que tenemos y por cada sueño que se realizó. Es un buen día para celebrar, para celebrar. Es un buen día para celebrar, para celebrar. Es un buen día para celebrar, para celebrar. Y dice, chiché. Y dice, chiché. Es un buen día para celebrar, para celebrar. Es un buen día para celebrar. Junto a los gigantes de la salsa, los soneros de verdad Es un buen día para reír y cantar No dejes de celebrar, ay mira que la vida es un ratito y hay que disfrutar ¿Quién nos diría que estamos aquí celebrando? Sigamos todos disfrutando y que no se acabe la alegría Oye, y se soltaron los salsas ya Fiesta, queremos fiesta Fiesta, queremos fiesta Fiesta, queremos fiesta Esta fiesta se encende hasta que amanezca Fiesta, queremos fiesta Hasta que amanezca Fiesta, queremos fiesta Fiesta, queremos fiesta Es un buen día Es un buen día Para celebrar Con amigos de verdad Dímelo cantando Es un buen día Oiga mi hermano Para celebrar Es un buen día Ay, faltamos tú y yo Fiesta, queremos fiesta Fiesta, queremos fiesta Fiesta, queremos fiesta